Hoy especialmente queremos promocionar a una cantadora joven, guapa y con los ojos verdes que canta como Los Ángeles. Acaba de ganar un concurso muy importante en Madrid esto es la lana de origen, desarrolla toda su vida en la capital y esta va a volar muy alto y se llama Milana Real la escuchamos por primera vez en el Rocío y esta es de las tías la primera ya te llega ¿Quieres decir algo, Lino? También, ¿verdad? Bueno, vamos a poner la canción la acompaña la guitarra, Víctor del amo y nos va a cantar Cómo me duele el alma Yo quería decir algo sobre Milana Real Mila, muchas felicidades, enhorabuena por ese triunfo eres muy buena y te lo dije cuando te conocí en el Rocío Va por ti Cómo me duele el alma, mare, cómo me duele Cómo me duele, cómo me duele el alma, mare, cómo me duele Cómo me duele, qué malas son las heridas, mare, de lo que eres de mí Qué malas son las heridas, mía, mare, mare, de lo que eres de mí Creo que negro es el día Creo que negro es el día, mare, negro es el día Que si me falta tu cariño, mía, mare, mare, me moriría Que si volviera Que si volviera un día, mare, que si volviera Que si volviera un día, mía, mare, mare, que si volviera Que si volviera Que no la cierre la puerta, mare, por la tembela Que no le cierre la puerta, mía, mare, mare, por la tembela Creo que negro es el día, creo que negro es el día, mare y luego el día que si me falta tu cariño mi amare, amare, me moriría y aquel que tiene querer es mar y aquel que tiene y aquel que tiene y aquel que tiene querer es mar y aquel que tiene y aquel que tiene querer es mi amare, amare, amare y aquel que tiene y aquel que tiene y por una noche y otra amare, llora y no duerme y por una noche y otra mi amare, amare, llora y no duerme Piro que negro es el día, piro que negro es el día, mare, negro es el día, que si me falta tu cariño, mi amare, mare, me moriría. La hora vuelve a la orilla, mare, la hora vuelve. La hora vuelve, la hora vuelve a la orilla, mare, la hora vuelve. La hora vuelve y que no vuelve a la vera, mare, de quien se quiere. Piro que negro es el día, piro que negro es el día, mare, negro es el día, que si me falta tu cariño, mi amare, mare, me moriría. Qué grande y qué flamenca, Milana. Y qué bien tocado por Víctor del Amo. Decir que acaba de sacar su primer disco y que le deseamos toda la suerte del mundo. Sigue con esa humildad, Milana, que estará aún más grande. Un beso. Chao. Hola, Milana. Gracias. Gracias.